Las negociaciones del gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC recibieron en La Habana al tercer grupo de víctimas que participa en las conversaciones de paz, integrado por 12 afectados que coincidieron en expresar su apoyo sin vacilaciones al proceso de paz iniciado hace casi dos años. A diferencia de la anterior delegación de afectados que se reunió con los negociadores en septiembre, estas víctimas reconocieron discrepancias entre ellos en el reclamo de un cese al fuego bilateral. Luis Arlindo Mendieta, general retirado de la policía colombiana, reclamó hechos verdaderos de paz. Creeré en el proceso de paz cuando se comience con hechos verdaderos. Por desgracia, hasta el momento no tenemos ninguno, solo se queda en buenas intenciones y yo quisiera de corazón que ya a partir de este momento ojalá la dirigencia de la FARC diera las órdenes para que se comiencen por hechos de paz. Entre estos hechos concretos de paz, este general instó a que se alcancen acuerdos mínimos sobre aspectos como el no reclutamiento de niños por parte de las FARC, la eliminación total de las minas antipersonales y la liberación de los secuestrados y la localización de desaparecidos. Otra de las víctimas colombianas, Aida Abella, quien representó en la Mesa de La Habana el genocidio sufrido por el Partido de Izquierdas Unión Patriótica por parte de los paramilitares que asesinaron a 3.200 integrantes de este movimiento y provocaron la desaparición de más de 500 militares. Se mostró partidaria del cese al fuego y del diálogo para construir la paz. El reconocimiento y reparación de las víctimas del conflicto es el tema que actualmente debaten los negociadores colombianos después de haber alcanzado acuerdos parciales sobre los tres primeros puntos de la agenda que rige el proceso de paz, la tierra, participación política y drogas y narcotráfico.